Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes. Siempre vamos después de las doce del día, hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de Colombia Esports.net, el deporte de Colombia en la red y todas las emisiones que tienen nuestro sonido. A todos ellos un abrazo y nuestro agradecimiento. A través de las redes sociales también estamos con todos ustedes en Twitter. Somos numeral Frente a Frente. También nos puede buscar en YouTube, en nuestra emisión del Frente a Frente. En fin, a todos un abrazo y un saludo muy, pero muy especial. Hoy 7 de febrero del año 2022. 7 de febrero del año 2022. Y como siempre, con muchas noticias, ¿no? Muchas noticias sobre la mesa. Pero hay una noticia que entregamos ayer o que se entregó ayer. Y ha sido alta que le han dado a Egan Bernal para que vaya a continuar a su casa, su proceso de rehabilitación y de recuperación. Un verdadero milagro lo de Egan Bernal. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo le va? Bien, señor, bien, señor. Sí, vi las imágenes de Egan Bernal junto al cuerpo médico de la clínica de La Sabana que le ha brindado, pues, todo su conocimiento, toda su capacidad puesta al servicio de su recuperación, de su salud. Y nos alegra mucho que el hombre ya vaya para su casa porque te quiero decir, yo creo que el momento más agradable de un paciente es cuando el personal médico, enfermeras y demás lo despiden, ¿no? Y se va para su casita ahí y a terminar de recuperarse junto a su familia. De modo que... Enhorabuena. Enhorabuena, como dicen los españoles. Por acá la gente dice, en buena hora, ¿no? Y buena hora fue un ciclista. Pero bueno, se aceptan todos. Se aceptan todas, ni me faltaba. Bueno, líder, ¿qué más? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Bien? Me fue bien. El fin de semana no me puedo quejar, ¿no? Mucho trabajo, como siempre, mucho trabajo, pero con noticias muy buenas. Por ejemplo, el debut de Luis Díaz con la camiseta del Liverpool. Hoy el Liverpool ha hecho oficial la inscripción de Luis Díaz ante la UEFA para la Champions, donde va a tener el día 16 de febrero, partido del octavo de final de la Champions, frente al equipo del Inter de Milán. El hombre llegó, se bajó del avión, saludó y listo. Ya jugó. Y no solamente jugó, jugó unos minutos, fue importante, sino que fue pase-gol en el partido donde los muchachos del Liverpool, pues, han ganado su compromiso. De manera, pues, que una noticia muy buena para Lucho Díaz, una noticia buena para el fútbol colombiano. Debutan rápido en Lucho Díaz y que ya hoy, querido Marino, está inscrito por el equipo del Liverpool para la Champions League. Pues, hombre, qué machera. Qué machera, término que utilizo por primera vez en mi vida. Pero lo recordé ahora porque era uno de los términos más usuales de mis días. De modo que únicamente tengo para decir eso, ¿no? Qué machera. Y, caramba, ese tremendo afecto del señor Klopp. Señor Klopp, por el hombre. ¿Cómo se confunden ese abrazo con él? Lo aprecia, lo estima, lo quiere. Me pareció bonito detalle ese. Bonito detalle. Porque para el ser humano, y no me canso de decirlo una y otra vez, el entorno es muy importante. Que a uno lo hagan sentir bien, que le hagan sentir el agrado de su presencia. Eso es único, ¿ah? ¿Cierto? Claro, qué tal que no, ¿no? Bien recibido, ¿no? Bien recibido. Y el muchacho llegó y demostró qué tiene con qué. Y eso que apenas está arrancando, ojalá Dios quiera que le vaya muy bien. Liverpool le ganó tres goles por uno al Cardiff, ¿no? Y en octavos de final, en la FA Cup, donde se jugaron los dieciséis sábados de final, pues le va a tocar en la próxima jornada, frente al equipo del Maruich. Pero la gran noticia es que hoy ha sido inscrito en la Champions por parte del equipo del Liverpool para enfrentar al Inter de Milán. Y la otra gran noticia, digo yo, del fútbol colombiano, o de jugadores colombianos en el exterior, ha sido el gol de John Arias, con la camiseta de Fluminense. Sobre el tiempo, ochenta y cuatro minutos, y John Arias mandó la pelota adentro para que Fluminense le ganara a Fla, el famoso clásico Flu-Fla. Imagínense, con protagonista colombiano, John Arias, Marín. Bueno, ya sobra repetir lo cierto, y es que los jugadores colombianos en sus clubes son sumamente importantes, si no todo la gran mayoría, y si no de manera constante, pues lo hacen de manera esporádica. Pero pues, yo creo que en la imagen del jugador colombiano se ha ganado muchísimo. En esa parte se ha ganado, y no únicamente en fútbol, yo diría que en todos los deportes, ¿no? En ciclismo igualmente. Se ha ganado mucho, en materia de imagen. Es decir, ya hay un reconocimiento. Ya hay un reconocimiento, no solo un conocimiento, sino un reconocimiento de la buena condición del deportista colombiano. Entonces nos alegra mucho todo eso. Así en la selección las cosas no marchan muy bien. Bien, estaba mirando por aquí un trino, que me llamó muchísimo la atención, y que tiene que ver con, con Osorio, ¿cierto? Cuando dicen que... A ver cómo es la información. Dice... Volavit Colombia. ¿Qué es Volavit Colombia? A ver, vamos, mira, a ver. Un medio de deportes. Un medio de deportes. Dice, América de Cali estaría dispuesto a prestar a Juan Carlos Osorio. El miste podría estar al mando de los Escarlatas y la selección Colombia al mismo tiempo. América de Cali lo prestaría. Dos puntos. Detalle del posible arribo de Juan Carlos Osorio a la selección nacional. E inmediatamente se deja venir, pues, la horda, la ola, más bien, de conceptos, de opiniones, de opiniones, sobre esto, ¿no? Cualquiera, Osorio o quien fuera, estaría para dos partidos, los que le restan a la selección Colombia. Y, pues, yo no sé qué piensa la federación. Por lo menos esto se maneja en redes sociales. Para mí lo de redes sociales, como la canción de Antonio Prieto, son rumores. Yo nunca me voy a alejar rotundamente de las fuentes oficiales. Pero, pues, los rumores también a veces saben volverse noticia, ¿no, líder? Sí. Para mí lo que me parece es una falta de respeto a lo que está pasando. Sinceramente lo digo. Porque es que hoy, hasta que no se diga lo contrario, el técnico de la selección Colombia sigue siendo Reynaldo Rueda. Y, aparte de ello, pues, en marzo vamos a tener Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol para elegir dictatarios. Falta ver si este comité ejecutivo continúe. Pero, hasta el momento, el técnico sigue siendo Reynaldo Rueda. O, no sé, si ya la federación sacó algún comunicado diciendo que Rueda ya no es el técnico y que llegaron a un arreglo con Rueda. Pero hay una cantidad de técnicos con sus nombres prestándose para una cantidad de cosas que, sinceramente, a mí, me impresiona. Pero me impresiona, sobre todo, por la falta de respeto y colegaje con el profesional. Lo primero que yo detecto en esto es un tremendo afán por sacar a Rueda. ¿De quiénes? De la opinión pública, yo diría. Y en la opinión pública, pues, tengo que incluir algunos medios de comunicación. Tengo que incluir a periodistas. Hay una corriente bastante negativa en torno a la permanencia de Rueda. No sé hasta qué punto esto le pueda causar algún impacto, digamos, a la clase dirigente, que es la que tiene la palabra. Es que a Rueda no lo pone ni lo quita la prensa, ni lo pone ni lo quita la opinión pública. La Rueda no lo pone o lo quita la Federación Colombiana de Fútbol, que son sus patronos. Entonces, no sé, pues, esta ola, si repercuta o no, en las cabezas de la Federación, concretamente en Ramón Yesurú. Pero el ambiente es pésimo. Te quiero decir, así es imposible trabajar, es imposible sacar adelante un proyecto. Es imposible armonizar un trabajo, una labor. Algo que yo te digo con toda honestidad, y no es por pasar facturas, porque ese no es nuestro estilo. Pero yo lo tenía previsto. Yo lo tenía previsto que a esto llegaría a Reynaldo Rueda, porque así se fue la otra vez de la selección Colombia. Así se fue el Deportivo Cali. Y no tiene un buen ambiente el nombre de Reynaldo Rueda en Colombia. Esa es la verdad, no tiene un buen ambiente. Y el mejor ambiente lo tuvo cuando Nacional, cuando consiguió sus títulos, sus logros con el equipo nacionalista. Después no, porque es que el fútbol tiene esa particularidad, ¿no? Mira, por ejemplo, el Deportivo Cali. Un equipo acaba de celebrar la décima estrella. En medio de qué ruido, en medio de qué jolgorio, en medio de qué algarabía. Y estamos en un mes y algo. Luego del título, casi los dos meses, o menos de los dos meses. Y ahora el Deportivo Cali es el penúltimo en la tabla. Creo, no he mirado la tabla, que tiene un punto más que el pasto, que es el colero. Entonces, la gloria en el fútbol, por lo menos en Colombia, es en un día. O cambia o muta de un día para otro. Porque es que uno, en el caso del Deportivo Cali, nos vamos metiendo en la película. Pues si uno no pide, por lo menos en mi caso, yo no exijo que los equipos, en Colombia hay dos torneos al año. Dos ligas. Yo no exijo ni pido que los equipos sean campeones, o un equipo en particular sea campeón cada seis meses. Eso es imposible. Pero que mantenga su estatus de campeón. Es que hoy en día el Deportivo Cali no conserva su estatus de campeón. Puede que no te ganes la liga, que sea segundo, que sea tercero, pero que mantengas tu estatus de campeón. Es el que se debe mantener, el estatus. No solo en el fútbol. Pero es que, de haber ganado un título, con todos los honores, con todos los créditos, con toda la justicia, hoy hay por haber, hace menos de dos meses, hoy es prácticamente colero del campeonato líder. Son bandas o muy bravos, ¿o no? Sí, claro. Pero eso tiene también responsables. Porque es que, en esto simplemente no es el hecho como tal, sino que responsabilidades caben. Sí, primer responsable es la situación económica del club. De acuerdo. Hay una situación económica muy complicada en el Deportivo Cali, obligado a salir de jugadores. Pero así como sale, hay que entrar. Entonces, hombre, ahora que digo eso, preciado, se estrenó con el Santos Laguna, ingresó en el 77, y en el 84 marcó su primer gol en el fútbol mexicano. Entonces, cuando uno tiene eventos tan importantes por delante, como una Copa Libertadores, situaciones tan importantes como defender un título después de haber terminado, como terminó el Deportivo Cali, siendo un equipo sensación, digo yo, en el campeonato anterior, desbaratar al Cali, y de esa manera tiene que tener responsables. Más allá, insisto, de la situación económica. Pero mira, qué bueno. Y la parte directiva del equipo, la parte directiva del equipo, tiene que salir a decir, bueno, aquí pasa esto, y esto es lo que vamos a hacer. Qué interesante esto. No sé, hará una semana, no sé cuántos días que se fue preciado para México. Ayer jugó con Santos Laguna, y hace gol. ¿Cuántos días hace que se fue Luis Díaz para Inglaterra? Pues ayer debutó, fue a cancha, e hizo pase gol. Hola, los que nosotros traemos se demoran dos, tres meses. Traemos un poco de jugadores inactivos, un poco de jugadores fuera de forma, un poco de jugadores sin competencia, hola. Porque es la verdad, los nuestros se están yendo y van jugando de una. Y no en cualquier liga. La de México no es cualquier liga. Y la de Inglaterra mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos trayendo líder, hombre? Contame, a ver. Hace mucho rato que nosotros traemos aquí cualquier tipo de jugador. Esa es la verdad. Y muchas veces los traemos fuera de forma, y hay que esperarlos, una cantidad de cosas. Esto ha cambiado demasiado. Pero para no irme del tema del Cali. Bueno, quiero solamente traer a colación una anécdota que hemos contado aquí en muchas ocasiones. Algún día, Ricardo Ruiz Moreno no daba pie con bola en el Deportivo Cali. Después de ser un jugadorazo en el Deportivo Cali. Y yo recuerdo que en esa época, yo estaba arrancando en esto, le dije a Don Ale Corallé, si el Cali saldría de Ricardo Ruiz Moreno. Y él me contestó, sí, y dígame con quién lo reemplazo. Eso lo dejo ahí. Es que el tema no es salir de jugadores. La necesidad me lleva a salir de jugadores. Que recientemente haya salido campeón. Ahora, explicaciones hay muchas. Sí, este es otro Deportivo Cali. Dudamel tiene que reorganizar el equipo y reestructurar el equipo. Pero que aquí hay un problema de estrategia deportiva, no me cabe la menor duda. Claro, líder, pero también tenemos que concluir en lo siguiente. No es únicamente Deportivo que era el equipo que vende. Es que Deportes Tolima también vende. Y ha vendido hasta en plena competencia. O se le han ido hasta en plena competencia. Y en competencia definitiva, no empezando. Fíjate lo de Montero, por ejemplo. Y sin embargo, si hay algo que pondero en este Deportes Tolima, es que mantiene su estatus. Hace muchísimos, muchísimos años, muchas temporadas, muchas ligas, que Tolima siempre está sonando. Y hoy, si no me engaño, es el líder de la liga colombiana. Y viene a disputar el título con Deportivo Cali también hace dos meses, o menos de dos meses. Mira la diferencia. Disputaron al final Deportivo Cali-Tolima. Tolima hoy mantiene su estatus. Tolima es el líder actual de la liga. Deportivo Cali está en el fondo de la tabla junto a Pasto. Entonces, vamos a decir, ¿córicamente Deportivo Cali vende? No, Tolima también vende. Tolima igualmente vende y se desprende de jugador, es líder. Por eso yo hablo de responsabilidades. Sí, claro. De proyectos deportivos. Porque si el Tolima vendió y el Tolima hoy es líder con 12 puntos y el equipo sigue jugando bien y el Cali vendió y está en la posición penosa del campeonato en la que está, eso tiene que tener una responsabilidad. Y la responsabilidad pasa por la parte directiva. Qué pena me da, pero pasa por ahí. Así como yo aplaudí lo de Marco Caicedo cuando salieron campeones, ¿no? Después de una situación muy brava y muy complicada, el Cali salió campeón y aquí le hicimos un reconocimiento a Marco Caicedo y a la junta directiva. Pues le tengo que decir a la junta directiva encabezada por Marco Caicedo que el tener a un Cali en la posición en la que está hoy, después de haber vendido lo que ha vendido, es una responsabilidad de la junta directiva. ¿O no? Sí, líder, porque es que, hermano, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? ¿No ganamos un título? ¿Perfecto? ¿Y después cinco? ¿Seis años? ¿Siete años? Dándonos contra las paredes. Y a lo mejor motivo de deshorna, motivo de burlas. Y paupérrimos desempeños internacionales. Ahí sí, como dirían en Sabedra Galindo, ¿cuál es el chiste entonces? ¿Cuál es el chiste? Si en el fútbol mañana todo es historia. Si hoy somos campeones, pero mañana es historia. Sí, entonces es un título para tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántas temporadas. De cualquier manera. No, 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 así no es. Así no es. Los equipos deben mantener su estatus. Deben mantener su estatus. No me vengan con cuentos. No me vengan con historias. Lo de Barcelona en España para, para mirar a los demás. Así, un equipo, caramba, muy diferente. En todo sentido. Pero hermano, mantiene su estatus. Ahí le ganó. Goleó Atlético de Madrid. O no era así líder. Goleó. Sí, así es. Así es. En un choque de estilos. Que entre otras cosas fue un choque de estilos. El estilo del Barça encabezado por Xavi Hernández. Que le ha costado mucho. Pero le ha costado mucho. Recuperar. Ese fútbol de Barcelona. Todavía no la recupera. Pero está en el camino. Enfrentando a un equipo como el Atlético. Que tiene un ADN hace mucho tiempo. Con el Cholo Simeone. Que no está caminando bien. Pero que, hermano. Termina ganándole el Barcelona. Termina ganándole Barcelona al Atlético de Madrid. ¿Ya? Porque es que los equipos grandes están para eso. Yo no digo que el Atlético de Madrid no sea grande. Pero si a mí me ponen en el balance los dos equipos. Seguramente. Campeón de Liga. Mayor fanatista y seguidor en el Barcelona. Campeón de Liga. Y mira. Por ejemplo. La remoción que tuvo. Barcelona. Tú sabes lo que es uno. Salir de un tridente. Neymar. Suárez. Messi. Para no hablar de otros jugadores. Y de otros tridentes también que han tenido en todo este tiempo. Un equipo absolutamente remozado. No es un equipo de troncos. Hay grandes jugadores en este Barcelona. Pero que hay que sincronizar. Que hay que meterlos en un modelo de juego. Que hay que meterlos en una idea. Y ahí están. No sé. Y tercero o cuarto en la liga. Ahí está el equipo. Vi bastante fútbol este fin de semana. Me quedó tiempito para ver fútbol. Y quería ver en particular. A lo mejor esto va a hacer que ahora venga Pío Loca. Pues a decir no sé cuántas cosas. Pero para eso le pagan el tronco empaqueable. Porque. Xavi Hernández está. De técnico en Barcelona. Pero yo no me olvido de Xavi Alonso. Entonces Xavi Alonso. Que fue un gran jugador de selección. Un gran jugador de Real Madrid. Hoy es el técnico de la Real Sociedad B. Entonces mirando la programación me encontré. Yo jugaba la Real Sociedad B. Que maneja Xavi Alonso. Y me vi completico ese partido. De comienzo a fin. Real Sociedad B contra Lugo. Empatarán a un gol. No puede ganar la Real Sociedad B. De la mano de Xavi Alonso. Bueno. Empató. Pero hay preocupación porque no gana el equipo. Y entre otros miré ese partido. Me pareció interesante. Me pareció interesante. Mirarlo. Y lo de Díaz realmente me emocionó. Pues no solo por lo que hizo en cancha. Sino por ver esa reacción del técnico. Eso me encantó el líder. Sí. Sí, no. Se ve que lo arropa, ¿no? Que lo va a arropar. Que lo quiere. Que lo pidió. Eso está bien. Que le cree. Oiga. Que le cree, claro. Por eso lo llevó. Por eso lo llevó. Y ojalá de la mano de él. Se convierta en una figura. Resplandecente en el fútbol europeo. Más allá de lo que ya hizo en Porto. Porque es que una cosa es hacerlo en Porto. Y otra cosa es hacerlo en Liverpool. Una cosa es hacerlo en la liga portuguesa. Y otra cosa es hacerlo en la liga premier. Los grados de exigencia son distintos. Pero cuando hay condiciones, hay condiciones. Porque la verdad del fútbol son los jugadores, hermano. Esa es la verdad del fútbol. Los jugadores. Aquí se han empeñado, pues, en hablar de técnico por aquí. Técnico por allá. Técnico más allá. Claro, el técnico tiene responsabilidades. Porque de sus decisiones depende mucho. Primero la conformación del equipo. Y después el rendimiento del equipo. Pero la verdad, en la cancha son los jugadores. Son los jugadores. Así de sencillo. Venga. Anoche vi, me tocó transmitir, Pasto frente al Atlético Nacional. Y al final, sobre el minuto ochenta y tal. Qué golazo se mandó. Qué golazo se mandó Duque, ¿eh? ¡Oh! Por favor. Qué golazo hizo Duque. Hace un gol que sirve también de elección. Sobre todo para todos aquellos que manejan escuelas de fútbol. ¿No? Porque ahora hay escuelas de fútbol por toda parte. Por toda parte hay escuelas de fútbol. Yo no sé quién las supervisa. Y realmente cuál es el producto que están sacando. O si es simplemente un negocio. Pero para todos aquellos que tienen escuelas de fútbol. ¿No? Para que lo miren. Lo importante que es en el fútbol. Atacar la pelota. Salir al encuentro de la pelota. No esperar que la pelota te caiga. Es salir al encuentro de la pelota. Una jugada por derecha. Un centro de Gerson. Una muy buena acción. Un muy buen pase que le metieron a Gerson Candelo. Sobre el sector derecho. Mete la pelota de centro. Y comienza a correr de la parte central. A encontrar la pelota al primer sector. Jefferson Duque. Y luego le mete una genialidad. Que es un taco. Atacar la pelota, Marino. Fundamental en el fútbol. Como también hay que mostrar ese gol de Jordi Alba con Barcelona. Oye, por favor. Lo viste, ¿no? Sí, claro. Un golazo. De media distancia le pegó supremamente bien. Una pelota sin dejarla caer de media vuelta de zurda. Qué golazo tan impresionante. Dios mío bendito. Al ángulo imposible. Bueno, vamos a la pausa. ¿Te parece líder y regresamos? Me parece porque necesitamos hablar y vamos a hablar ahora sobre el tema de Cortulua y América. Porque es que, como ahora todo lo leo, ¿no? Que es que la América entregaría a Juan Carlos Osorio. Que Osorio tiene que ser el técnico. Bueno, está bien. Pero Osorio, por Dios. Para ser técnico de la selección Colombia. Hay que haber demostrado primero con América, ¿no? El buen momento en el que se está. Y no creo que esté en un buen momento. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. M3 Estéreo. Con un café. Café del bueno. Con un café. Café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Que rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que por el pelo que quieras tomar café. Tinto, trinto. Tinto, mi colombiano que quieras. Tinto. ¡Ay, yeah! Bala que buena que buena. Vento, vento, vento. Me moscate. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café. Águila roja. Águila roja. Águila roja. La fórmula única de vitaminas y minerales de Tarrito Rojo, JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas diciéndoles... ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suplea una alimentación equilibrada. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Muy bien, continuamos frente a frente con Marino Millán. Nuestro espacio de todos los días de las 12. Usted nos puede seguir a través de redes sociales, a través de Twitter, en YouTube, en fin. Y en el podcast de ColombiaSport.net y en el podcast de MarinoMillán.com.co. Para rematarle lo que acabo de decir del técnico Osorio, esta noche tiene un partido con Santa Fe, a las 8 y 15. Profeo Osorio, ojalá esta noche la América le haga un gran partido a Santa Fe. Y no solamente le haga un gran partido, le gane a Santa Fe. Porque si a mí me están candidatizando para ser el técnico de la selección, hombre, porque yo estoy atravesando un buen momento, o no Marino. Pues hombre, sí. Aunque es que no conoce uno. No conoce uno el pensamiento de los señores de la Federación. Estamos hablando sobre rumores y de pronto un poquito más sobre consejas. ¿Cierto? Entonces, esperemos. Vamos a darle tiempo al tiempo. Que no es mucho de más. Ayer me hicieron una pregunta, Marino, ayer me hicieron una pregunta que no contesté. Porque de verdad no tengo candidato. Me hicieron esa pregunta ayer y no contesté porque no tengo candidato. Esa es la verdad. Y tampoco pues soy caja de resonancia para promocionar gente. Me preguntaron, que yo dije ayer, bueno, y están muy preocupados con todo este tema que está pasando con Colombia, pero díganme una cosa, ¿en marzo van a reelegir este comité ejecutivo? Y me dijo, me contestó Diego Rueda en el carrusel, me dijo, sí. Dije, ¿cómo así? Después de lo que está pasando con el fútbol colombiano, con la federación, ¿vamos a reelegir ese comité ejecutivo? Y entonces me hizo una pregunta que yo me quedé callado porque no tengo la respuesta. Y me dijo, ¿y cuál es su candidato para ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol? Le digo sinceramente que me puse a revisar y no lo encontré. Bueno, sí, yo regularmente no tengo candidatos para nada. Sí, regularmente no tengo candidatos para nada. Y no porque no me comprometa, que ese es el cuento de la gente, ¿no? Te preguntan, mira quién debe ir a la selección Colombia, ¿no? Ah, comprometete, no, esto no es de comprometerse. Para mí comprometerse no es eso. Para mí comprometerse no es decir cosas sin fundamento. Pues uno se pone a pensar, líder, y elementalmente, pues el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y sus miembros deben salir de los clubes que hacen parte, como un apéndice que llama de mayor, de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, porque es que como traer un presidente, yo no sé, para Federación de no sé dónde, como que no se estila en Colombia. Aquí el presidente ha salido de los clubes, todos conocemos perfectamente, pues que Ramón Yasurún estuvo estrechamente ligado muchos años al Junior, que Unasudillo estuvo ligado estrechamente al Deportivo Cali, que Senior Alfonso estuvo ligado a Millonarios, bueno, en fin. Y entonces, pues, si uno busca, si uno trata de encontrar, o si en el caso postular, alguien tiene que buscarlo, entre la dirigencia actual del fútbol, ¿no, líder? Sí, es lo lógico, ¿no? Yo te haría la siguiente pregunta. Para ti, ¿quién es el mejor dirigente del fútbol profesional en Colombia hoy a nivel de clubes? Gabriel Camargo. Ah, bueno. ¿Ese sería un candidato, Gabriel Camargo? Sí, por lo menos tiene resultados que mostrar y tiene un proyecto que mostrar. Ahora, un hombre, mire, un hombre exitoso en el fútbol, si hay un dirigente exitoso en el fútbol en los últimos años, le llama Gabriel Camargo. Ah, que la gente siga pensando, porque le da la gana, que Tolima es un equipo chico, no sé hasta cuándo, o que necesita para ser un equipo grande, hoy por eso es un grande de Colombia. Es otra cosa. El asunto de cada quien. Pero el mejor dirigente hoy, del fútbol profesional colombiano, es Gabriel Camargo. Entonces, si buscamos el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, acá, a nivel de clubes, tiene que ser Camargo. ¿Tiene que ser Camargo? ¿O qué? Sí. Habría que preguntarle primero si le interesa, y luego si cuenta con los votos, porque como esto es con votos... Sí, no, lo nuestro es aquí. Lo nuestro es acá, es una botada de corriente entre tú y yo. No lo estamos eligiendo, aquí no elegimos a nadie, vamos a nadie. No estamos eligiendo a nadie, sino que simplemente estamos opinando. A mí lo que me preocupa, lo que me preocupa es que en marzo es la Asamblea de la Federación, y a un mes largo de la Asamblea de la Federación, hoy estemos hablando de una reelección de un comité ejecutivo que desde la parte deportiva, pues está alimentando y está viviendo este fracaso que representa no ir al Campeonato del Mundo, tiene encima, ¿no?, y a sus espaldas todos los escándalos previos que se han tenido que soportar con esto, desde la salida de técnicos de fútbol hasta un tema judicial, como ha sido el tema ese de la reventa de boletería. Entonces ahora estamos hablando de una reelección de comité ejecutivo, y a mí no me parece, sinceramente no me parece, y creo que la dirigencia del fútbol no ha salido el primer dirigente del fútbol de Colombia que dé un paso al frente y diga esto es así, así, así y asá, y me postulo para esto. No, no ha salido el primero. Salen nombres por todos lados para ser técnico de la Selección Colombia. Pero es que líder, líder, el fútbol no puede ser diferente al país, del país de las reelecciones, venimos de reelegir a Uribe, venimos de reelegir a Santos, este es el país de las reelecciones, por el amor de Dios. Yo estaba esta mañana, escuché de comienzo a fin la entrevista que le hizo Daniel Coronel a la señora Aida Merlano, donde desnuda, según ella, toda esa mafia de la costa, según ella, manejada por los char, cómo acomodan las votaciones, en fin, toda la podredumbre, según ella, en esa entrevista. Reconoce haber sido la amante oficial de otras personas. En fin, todo lo que dice la señora ahí, en un país serio, Dios mío bendito, es para que se pare el transporte, para que se pare las comunicaciones, para que se pare todo, viejo. Yo te digo, las declaraciones de la señora son terribles, yo no sé si son ciertas o no. Pero escuchar esa entrevista por el amor de Dios. Dice que fue a echar, por ejemplo, la amenazó de muerte. Y le pregunta si llegó a pensar que fue a echar, la podría matar. Dice, si fue capaz de matar a su hermano y desaparecerlo, ¿qué tal ese tipo de declaraciones? Es la única declaración así, con esa vehemencia que hace la señora. Sería para, en un país serio, sería para que hoy estuviera su hermano detenido. No pasa nada. Que habrá el chisme únicamente, ¿no? Aquí hemos ponderado muchas veces, hemos hablado muchas veces. No porque tú eres un hombre que le gusta el cine, sabe de cine. Yo simplemente soy una persona que voy al cine. No puedo decir que es cine. Me gustan las películas, pero tú sabes de cine. Y aquí hemos ponderado la obra de Mario Pucho, El Padrino. Y a nivel nacional, en el tema ese de las telenovelas y todo lo que pasa en Colombia, siempre escuché la calidad reconocida a un escritor como Julio Jiménez en novelas como Los Cuervos, por ejemplo. y yo creo que ni a Mario Puzo ni a Julio Jiménez se les pasó por la cabeza todo lo que uno le escuchó a la señora Aida Marlano en esa declaración que le dio a la revista Cambio. Tenaz, 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 tenaz. Yo te digo, te repito mejor, en otro país, hermano, la convulsión, la convulsión, la convulsión, yo no siento nada, yo no siento ninguna repercusión. Entonces, líder, me salgo un poquito del tema, pero siempre está encadenado, aquí todo está encadenado ya. bueno, entonces, qué extraño es que estén hablando de reelección en una federación que está fracasando estruendosamente. Una federación que está fracasando de manera estruendosa. Así como se le ponderó su quinto lugar, pero es que esto, es que las cosas no se hacen una sola vez. Las cosas hay que hacerlas siempre, siempre, todos los días. Tú tienes que presentar exámenes diariamente. No es únicamente que hoy hice y me quedé con que hoy hice, ayer hice. No, mañana hay que hacer y pasado mañana hay que hacer y entre ocho hay que hacer. Siempre hay que hacer y hay que mantener un estatus de producción por encima de cualquier otra cosa. No se vería raro porque es que el fútbol se llama fútbol profesional colombiano, liga colombiana de fútbol. que religiera el actual comité con boletas y con todo y con lo de allá y con lo de más allá y tal y que tal con todo eso. No se vería raro porque ese es el país que tenemos. Ese es el país y todas las cosas de un país tienen que parecerse. Todo tiene que parecerse. ¿Eh? Claro. Los hijos de uno tienen que parecerse a la mamá o a uno. Si no me parecen a uno entonces no son de uno son del vecino. ¿O qué líder? Sí, no. Es muy lamentable. Te lo digo es muy lamentable y por eso por eso en este tema yo sí quisiera escuchar a los dirigentes del fútbol. A ver, salir al frente. Salir al frente a respaldar a este comité ejecutivo o salir al frente y cuestionar a este comité ejecutivo y plantear sus nombres como posible solución. Pero no ha salido el primero. No he escuchado al primero. Todos están como diría el gallego blanco que Dios lo tenga en la gloria en el tape en tape que todo el mundo se tape como los toros. Y no hay todo el mundo y ahí entramos nosotros Rafael Villegas y Marino Millán. No hay vehemencia periodística. No hay la vehemencia. Que hay en otros frentes. Ah, odiado, lo que tú quieras, vituperado, lo que sea. Pero ese coronel investiga. Yo te digo, hay en nuestro periodismo colombiano deportivo un coronel. No lo hay, vio. No, lo hay. Votamos y votamos corriente. Votamos y votamos corriente. Pero en concreto, ¿qué? Ah, nos limitamos a que no nos contestan el teléfono. Y ahí se queda todo. ¿Cómo hacen los demás para destapar tantas cosas de cosas más delicadas que el fútbol, no? De cosas más delicadas que el fútbol. es que eso, eso que acaban de destapar, que acaba de destapar la revista Cambio en su lanzamiento, en su refundación, la revista Cambio, que en fin de acaso era un proyecto de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando arrancó. Es muy delicado. Esto es muy delicado. Y como dices, es tan, tan delicado que uno termina sorprendido de que no haya tenido ningún tipo de repercusión más allá de la exposición en los medios. Más allá de la exposición en los medios. Como diría Martín Luterquino, no me sorprende lo que pasa, me sorprende que no tenga reacciones lo que pasa. Bueno, señor, miremos la fecha, a ver, pues, miremos los resultados. Bueno, estábamos hablando de Tuluá 2 América 0, con una muy buena actuación del señor Ruiz. ¿Sabes que los jugadores que yo he visto en sus comienzos y me agradó muchísimo fue ese muchacho Ruiz? No sé después qué pasó con él. Pero ahora en ese Tuluá ya un jugador veterano, lo vi en una condición. Luis Carlos. Claro, lo vi en una condición de liderazgo, la cosa más impresionante, además de haber marcado el segundo gol, de haberse fabricado el primero, la incidencia en el partido, ¿no? y ganó muy bien Tuluá, ganó muy bien. Y el América desmejoró, involucionó, de acuerdo a lo que ha visto en la primera fecha, ¿no? Involucionó el equipo. y seguimos esperando pues que los jugadores se pongan a punto porque los nuestros van a otra parte y arrancan a jugar de una vez y los demás están viviendo aquí esperando el el italiano, el boom que ha traído a América a ver qué es lo que tiene. Tengo una lista de convocados para esta noche y no aparece ni siquiera entre los convocados. ¿Cuál? ¿El español? Claro. El hispano-italiano. Sí, el español que ha hecho su carrera en Italia que algo leí ahí de un periodista italiano que hablaba de él y que dijo algo muy puntual, ¿no? Si no va a bailar, si no va a joder, le tiene que aportar mucho al fútbol colombiano porque es un jugadorazo. Estoy hablando del señor Falque o Falque. No he podido saber si es Falque o Falque. No dicen Falque y otros Falque. A ver, preguntarle a él si le ponemos la tilde o la quitamos. Nadie más que uno para saber cuál es su apellido. Entonces, lo primero que que señale el hombre ahí, si no va de joda, tiene que ser tiene que ser diferencia en el fútbol de Colombia porque gran jugador sí es. Jugador zurdo, jugador para jugar detrás del nueve, con una exquisitez y una generación de fútbol impresionante, eso me alegró mucho. ¿Y Daydo Moreno qué? ¿Llegó y marcó? ¿Eh? Llegó y marcó, le pusieron una de papayita y tome adentro. Perdió su equipo, pero él marcó. Claro que perdieron, perdieron, pero... Oye, ¿sabes quién está jugando muy bien? Ese paraguayo Gustavo Adrián Ramírez de Tolima. Ese juega muy bien. Y ese Cataño también está jugando muy bien. Ese volante de armado que tiene el deporte de Tolima. No, de Tolima todo juega bien. De Tolima. ¡Ay, Dios! ¿Ya? Y le ganó dos goles por uno al Bucaramanga. El que la pasó y sudó petróleo fue Millonarios, pues. Millonarios le gana a la Unión Magdalena uno por uno. Estoy de acuerdo con el profe Alberto Gamero. Sí, profe. Millonarios crea opciones de gol. Millonarios llega, profe. Pero Millonarios no la mete. Yo le tengo muchas ganas al partido esta noche. Le gana a la Unión Magdalena sí. Es un ataque de Millonarios una pelota de centro. Se equivocó el jugador de la Unión Magdalena de Gilberto Gómez pero Millonarios ganó con autogol. Con autogol. Ah, que es válido. Es válido, profe. Es válido. Pero cuando yo digo que es que mi equipo es muy ofensivo que mi equipo ataca mucho que mi equipo crea volumen de fútbol que mi equipo es... Y no la meto. Es porque algo está pasando. Algo está pasando. Y lo que está pasando es lo que se planteó. ¿No? Millonarios no reforzó el ataque. Millonarios salió de Fernando Uribe. Millonarios salió del Chicho Arango. Entre otros. ¿No? ¿Y Millonarios? Sí, trae jugadores para completar la nómina. Pero más allá ¿qué? Ahí está. Y entonces sale Gustavo Serpa muy querido a decir no, Millonarios reforzó bien porque contratamos arquero. Hombre, por favor. Sí, contrataron un gran arquero. Correcto. Pero también hay que contratar arriba o no, Marino. Sí, 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 sí. Yo le tengo muchas ganas al partido de esta noche. Porque ya hablamos de una fecha importante, ¿no? ¿Estamos hablando de la qué? ¿De la quinta fecha? Sí, ya estamos en la quinta. Esto va muy rápido. Estamos hablando de la quinta fecha. Ya los equipos tienen que mostrar una cara. A mí me parece que los dos puntas que tiene Santa Fe son interesantísimos. Ese de la Rosa y Wilson Morelo son jugadores, hermano. Los de la W, ¿no? Wilfrido y Wilson. Dos jugadores muy potentes de muy buena definición. Por eso te digo es el gran papayazo que tiene en este momento el propio Juan Carlos Osorio para mostrar lo que tiene América. Porque es que Santa Fe ha hecho una buena campaña y está caminando bien. Un gran papayazo hoy. Sí. Yo no sé. Yo... Es decir... Para mí, pues, que ganara con América no me diría este de la Val para que el señor sea el técnico de la selección. No, es que no sé. Es que para dos partidos, hermano, para dos partidos. Ah, me dicen que los uruguayos que cambiaron de técnico que no sé qué. Sí, sí. Chile también cambió de técnico. Hoy Chile está clasificado, pregunto. No. Paraguay cambió de técnico también. Paraguay está clasificado. Ah, a Uruguay le sonó la flauta. Pero pues yo no soy tan inuso para pensar. Si usted me dice Guardiola para esos dos partidos, le digo, no, no, no le veo objeto. ¿Cuándo va a trabajar Guardiola? ¿Cuándo va a ponerse impronta en la selección Colombia en dos partidos? ¿Sí? Yo creo que ya el asunto está muy, muy, muy cocinado. Entonces no es Osorio haciendo buena campaña o mala campaña siendo líder con América o no siendo líder que es la solución para la selección Colombia. Es un equipo mal aspectado. Para mí la selección Colombia es una selección mal aspectada en este momento. Donde si hay una solución la tienen ellos los jugadores exclusivamente para dos partidos líder. para dos partidos. La solución está únicamente entre los jugadores. Hasta sin técnico. Si le diera la gana podrían solucionar el problema. Yo le insisto en el tema. Insisto en el tema. Me parece por parte de los técnicos de fútbol que o los están ofreciendo o se están ofreciendo una falta de respeto y colegaje con el técnico que hoy tiene la selección. Claro, claro. Que ese técnico mira, que ese técnico se tenga que ir porque no se le dieron los resultados. Estoy totalmente convencido de eso. Pero esperen que se vaya. Sí, claro. Y si ya los hablaron porque eso suele suceder. ¿No? Si ya los hablaron pues quédense callados hasta que las cosas se den. Pero eso de salir ahora con un técnico a bordo a dejar que manoseen sus nombres me parece una falta de respeto y de colegaje. es causarle causarle más daño incrementar ahondar la desazón el malestar que tiene la selección. Por eso aplaudo a Jorge Luis Pinto fíjate de todo esto aplaudo a Pinto a Pinto le preguntaron en Caracol ¿usted tomaría la elección colombiana? No, 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 no esto tiene que terminar como tiene que terminar ahí hay un técnico y yo no voy a hacer la locura y eso es una locura tomar un equipo por dos fechas además hay un técnico hombre respeten sean colegas por Dios así como no les gustan que siendo técnicos de sus equipos comiencen una cantidad desocupados a llamar a los presidentes de los clubes o empresarios que representan a esos técnicos a llamar a los presidentes de los clubes cuando se presenta uno o dos malos resultados a ofrecerlos así como a ustedes no les gusta no hagan eso ahora seamos conscientes hombre de una situación de la cual es consciente la federación colombiana de fútbol esto lo supe el fin de semana es un hecho Reinaldo Rueda se va claro acaba los dos partidos y se va es más me dijeron hasta clasificando se iría es tanto el malestar que si clasificara con esto puede las cuentas matemáticas y todas las cosas que hacen ahí todo el logaritmo y toda esa cosa hasta clasificando se iría Reinaldo es un hecho que se va entonces espere a que se vaya es que tomar una selección hermano con esa ambición que tienen algunos de tomarla faltando dos partidos de una selección que esté eliminada eso es mostrar demasiado el hambre viejo eso es mostrar demasiado el hambre un técnico serio un técnico que no sea de estómago un técnico de nivel lo llamas en este momento para dos partidos en la dictación de Colombia dice señores me encantaría pero hablemos del proyecto de los próximos cuatro años terminen ahora si quieren vamos reuniendo ya yo no tomo una selección para dos partidos vamos ya mismo a comenzar a trabajar sobre los cuatro años venideros eso haría un técnico de categoría de nivel que tome una selección de estas así en esas condiciones hermano con ambición de quedarse es un muerto de hambre me parece a mí es un muerto de hambre además además insisto hay que esperar a marzo que va a pasar con este comité ejecutivo claro ahora mira de una vez para que se bajen del bus un poco esto la vez me lo tiraron el fin de semana si Rueda se fuera hoy por decisión propia o por un acuerdo con la federación quien tomaría la selección para los dos partidos tienen en mente el señor Arturo Reyes para que se bajen del bus los que están entusiasmados para dos partidos nombrarían Arturo Reyes de manera provisional ¿ya? así de sencillo insisto el tema como diría Belto Albrecht director de teatro el tema no es el fondo el tema son las formas el fondo si Colombia va a hacer cambio de técnico lo tiene que hacer ¿por qué? porque lamentablemente Rueda no le salieron las cosas en la selección Colombia se equivocó en muchas cosas que seguramente él tiene que tener muy analizadas ahí ahí de fondo hay una situación real hay que cambiar de técnico cuando Gabriel Ochoa Uribe pero las formas mi querido Marino lo que mucha gente está pasando por encima no solamente en este caso sino en muchas situaciones de la vida las formas las formas cuando Gabriel Ochoa Uribe se compadece lo que está pasando cuando Gabriel Ochoa Uribe tomó la selección Colombia para practicar en un avión e ir a jugar contra Paraguay con un equipo mixto de América y Deportivo Cali que le puso la camisa de la selección Colombia lo hizo por un favor exclusivo y especial solicitado por el presidente Belisario Betancur cuartas y con un fondo del cual no voy a hablar ahora fue un favor pero el doctor no no era partidario tomó una selección con viejas condiciones fue un favor que le hizo a Belisario Betancur a cambio de algo que no voy a manejar en este momento y punto cadeneta punto así de sencillo líder si esperemos esperemos porque hay que seguir esperando Marino como se desarrollan las cosas en el país deportivo y en el político porque Ave María si lo del país político está bien revuelto entonces entonces esa cantidad de carroñeros que están detrás de dos partidos de la selección Colombia para ver cómo lo nombran de técnicos que se bajen del bus que en el peor de los casos si no fuera más hoy como técnico regla de la rueda para ese parte del partido de un valerán Arturo Reyes líder te deseo un buen almuerzo bueno Marino muchas gracias nos quedamos pendientes acá de taquito con Marino siempre está la franja deportiva que empieza con este frente a frente continúa ahora el programa de las noticias locales en Cali noticias locales e internacionales y estaremos muy pendientes también de Marisol con el tema del ciclismo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente